Los usuarios y usuarias de los centros de día tanto de Ingenio como de Carrizal podrán disfrutar de diferentes actividades organizadas por la Consejalía de Servicios Sociales, Igualdad, Mayores y Accesibilidad del Ayuntamiento de Ingenio a través del Centro de Día para Mayores de Ingenio. Por un lado el martes día 20 de noviembre la Asociación Canaria de Intervencionales Asistidas con Perros, TerapiCAN, estará también en este centro el martes 20 de noviembre a las 5 de la tarde ofreciendo una charla sobre terapia con perros con el objetivo de mantener las enrelaciones entre los mayores y sus animales de compañía, evitando solventando los posibles problemas de convivencia que puedan surgir. Por otro lado para el 30 de noviembre se ha programado una nueva caminata desde el Centro de Mayores de Ingenio hasta la montaña de Malfú saliendo a las 8 y media de la mañana del centro. El regreso se hará en transporte público abonando cada persona su ticket de regreso en la guagua. Para mayor información las personas interesadas podrán dirigirse al Centro de Día para Personas Mayores de Ingenio ubicado en la calle Ramón y Cajal número 38 o bien llamando al teléfono 928 78 23 75.